Ya vamos a la pista, ejemplares machos de 6 a 9 meses de los números 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 y 46. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ ¡Vamos, vamos! ¡Dáme, dame. ¡Vámon, dame. ¡Vámon, más dentro! ¡Vámon, más dentro! ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡Tanto! ¡Tanto! ¡Vamos, mi perro! ¡No! ¡Qué premio es lo que hay para todos! ¡Oye! ¡Eso! ¡Basta, Marcela! ¡Basta! ¡Caminá nada más! ¡Oye, vamos! ¡Echa el espolidio! ¡Oye, el primer! ¡Vamos, todos! ¡Vamos, el primer! ¡Vamos, el primer! ¡Eve, el primer! ¡Vamos, el primer! ¡Agua! ¡Vamos, losulejos! ¡Vamos! 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 ¡Mónica! ¡Mónica! ¡Macho! ¡No! ¡Me movió! ¡Estaba lindo! ¡Mónica! ¡Mónica! ¡Pedro! 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 La calidad de la clase la determinaron los tres primeros ejemplares. ¡Pedro! 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 Buena impresión general. Buena pigmentación. ¡Pedro! ¡Pedro! Y tienen buen avance con buena potencia. ¡Pedro! ¡Pedro! Tienen algunas limitaciones en el largo y la colocación de lo húmero. ¡Pedro! Y las grupas deberían ser un poco más largas. ¡Pedro! 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 ¡Pedro!